Bueno, ahora sí ya tenemos en la línea al arquitecto y restaurador Antonio Falcón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, que ni a tus órdenes. Oye, bueno, pues, dábamos, nos enteramos, gracias a la denuncia que has puesto ante Lina y en redes sociales, de la destrucción de la Capilla del Carmen que se encontraba en el barrio del Cuesillo. Sí, sí, lo que sucedió es que postearon una foto que yo había tomado por el año 2000, porque esa Capilla yo la hice como trabajo de tesis, y bueno, pues ahí en redes sociales se esternó que era patrimonio de todos, incluyendo los coasillenses, y me voy dando cuenta de que ahí pusieron algunos posts de que ya se había hecho la demolición, ni que no se puede hacer la demolición, y pues eso ha sido todo, todo este relajo, ya fui a INA, pues es una obligación creo que de nosotros como restauradores, y obviamente como profesionistas de la construcción, pues hacer este tipo de declaraciones, y más que es un patrimonio de nosotros. Antonio, ¿cuál es el valor que tenía esta Capilla? Bueno, porque ya está destruida, no hay manera de salvarla, pero, ¿qué nos quitaron a los leoneses? Pues sí, es triste lo que dices, o sea, ya es una Capilla que ya no se puede recuperar, esa ya se perdió. La importancia que tiene, que me llevé casi 10 años estudiándola, porque yo, bueno, 10 años de hacer la tesis, fíjate que es uno de los grandes, bueno, es, digo, voy a decir, es uno de los grandes ejemplos de arquitectura religiosa doméstica, es de los, de 1880, bueno, en esa década, y en esa década, si lo ponemos dentro de la temporalidad de las arquitecturas religiosas domésticas, se equipara a muchas de las capillas que hicieron también en Barrio Riva, muchas de las capillas domésticas, en realidad sí es, es, es un ejemplo, insisto, de arquitectura doméstica religiosa muy importante. Monumental no lo era, ¿no? O sea, obviamente muchas de estas capillas no tenían todo el recurso como para hacerlo de manera monumental, pero lo que sí te puedo decir es que encerraba mucha de la identidad de esa parte del juecillo de la calle Sánchez y Candelaria, y que muchos de los vecinos, incluso al día de hoy, se siguen siendo, si se sienten que pertenecen, o sea, tienen ese sentido de pertenencia a esa capilla, de tal manera que están poniendo los recursos para poderla levantar. Aquí el detalle es que no se hizo con las consideraciones debidas, ¿no? Te decía que hay un reglamento, la Ley Federal, sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos, en el que involucra a la comunidad, pues, a preservar estos monumentos o sitios. Y que, bueno, hablábamos de que a la sociedad luego no están enterados del valor de los edificios o los monumentos que tiene en su comunidad. Sí, te digo, en estos momentos, bueno, en estos días he estado pensando efectivamente si la comunidad y los vecinos tenían ese conocimiento como para poder decir que no lo derribaran, ¿no? Pero creo que sí hay personas que pudieran haber dicho algo, como es las personas de arte sacro de las Obispado. Y obviamente la persona que ayudó a la demolición, algún constructor, ellos sí saben el valor patrimonial de lo que estaban haciendo. O sea, eso me queda clarísimo que ellos no se desligan de una responsabilidad. El vecino común o el ciudadano común, bueno, podemos decir que no tiene ese conocimiento, ¿no? Y ahorita estás poniendo algo muy importante en el debate, en la discusión, de que tanto nosotros como ciudadanos estamos siendo educados en estos deberes patrimoniales, ¿no? Que eso ya entrarían en otras instancias, en otras autoridades. Oye, ¿y cuáles serían las consecuencias para los responsables, pues, de la demolición de la capilla? De acuerdo al reglamento, mira, ya no se puede recuperar. Ya está terminado. Sí, aquí ya no hay ni, creo que ya no hay ni vestigios ni de nada, ¿no? Entonces, en este caso ya sería una competencia de INAH que tendría que entrar a su departamento jurídico. Y obviamente, pues, hacer las sanciones de acuerdo a lo que expresa los reglamentos. Sí, hay sanciones muy fuertes, sinceramente. Pero más que las sanciones que pudieran ser solventadas de la manera que más les podía parecer, pues, se perdió algo, ¿no? Y se perdió algo que ya no se puede recuperar, así como algo físico. Pero creo que se puede recuperar toda una experiencia de conservación. O sea, yo pediría, pediría, sí, o exigiría que nuestras autoridades pusieran mucho mayor énfasis tanto en la educación, a la ciudadanía para que conserve su patrimonio, pero también a nuestro gremio, el constructor, llámese arquitectos e ingenieros, para que también nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Y obviamente tener la responsabilidad de preservar. Sí, ahí son los puntos finos. Igualmente también los sacerdotes que están en custodia de todos los bienes inmuebles que son de la nación, pero que tienen ellos la custodia de protegerlos. O sea, hay varias vertientes que podemos educar. Creo que sería aquí lo rescatable. Insisto, ya lo físico, pues, ya se fue, ¿no? Y vamos a rescatar todo lo que se pueda y hacer acciones de divulgación y obviamente acciones de educación en el patrimonio. Llámese el patrimonio que sea, ¿eh? El patrimonio puede ser físico como también puede ser el ambiental. Necesitamos mucha, mucha educación en la ciudadanía y que la misma ciudadanía sea parte integrante de la conservación. No la dejemos como algo expectativa, sino también que sea activa. Oye, ¿y qué sigue? Bueno, ya pusiste la denuncia. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Pues mira, ellos deberían de, bueno, INAH debe de, este, erradicar esa denuncia a la persona que le toca a la zona León, este, un arquitecto restaurador. Él debe de darse la la visita. No sé si vaya a hacer visita ya con jurídico y tiene que dejar, pues obviamente, todos los documentos, ver quiénes son los titulares o quiénes son los responsables de la obra y, en dado caso, pues aplicar la sanción de, 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 de clausurar la obra. Bien lo que todos los procesos siguen. Aquí es algo muy triste porque la ciudadanía, los vecinos, este, pues ya aportaron dinero, ¿no? Y no sé qué, no sé qué consecuencia social o vecinal pudiera tener. Eso es algo que, que, pues habría que sopesarlo, pero bueno, no se podría dejar de lado, o sea, esto no se puede dejar de lado porque estamos perdiendo todo el patrimonio de Leones y, pues, puede ser una de las consecuencias que, que hay que hablar con los vecinos, no sé a qué autoridad le pudiera tocar. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por tu llamada. Sí, gracias, estoy a tus órdenes. Gracias, bueno, ahora sí terminamos aquí el bloque de noticias regionales.